Producciones, Imagen y Sonido presenta, primer aniversario, emisora 97.5 FM Cultural. Buenas tardes amigos de Yarumal, los estamos saludando desde aquí hoy, desde el parque principal de Yarumal, con una sorpresa muy grande para todos. Hoy estamos cumpliendo un año con 97.5 FM, nuestra nueva emisora en FM en Yarumal, así que tenemos muchísimas sorpresas para ustedes, entre ellas, ¿cuáles tenemos Mauricio? Bueno, estaremos con mucho rock, mucha salsa y mucha música romántica, Fernando Espinosa, José Ignacio, usted Arturo, también John Jairo López y quien les habla, pues Mauricio Pérez, estaremos trayéndoles dos obras de entretenimiento total en 97.5 y Tele Yarumal, estaremos con música de Mil Love en lo que se refiere al rock y clásicos con Michael Jackson, Billie Jean y la canción de Eagles, Hotel California. Bueno, también vamos a tener anécdotas, entrevistas. Hay un poco de historia también, ¿verdad? Claro que sí. Eso, ¿verdad? Fernando, ¿qué otras sorpresas tenemos? Bueno, ¿cómo es el enlace que tenemos en la emisora y Tele Yarumal? Contémosle un poco a la gente cómo surgió la idea y cómo va a funcionar esto hoy. Bueno, les cuento que el sonido saldrá también por la emisora y la gente podrá ver las imágenes, así que los invitamos para que le suba volumen a su receptor y la música estará prendidísima con el gran Joy Arroyo, Gilberto Santa Rosa y el suceso nacional, Carlos Vives, con una canción importantísima para que no se separe de nuestro receptor. Todo, todo, todo es en video, así que estén muy pilas porque yo creo que la calidad del programa va a ser muy buena, ¿verdad, José? Sí, Arturo, y entre otros también tendremos el pop romántico, este género que es muy bueno y que ha hecho bastante impacto en la emisora y tendremos cantantes como Alejandro Sáenz, Caifanes y John C.K. Bueno, además, ¿qué otras sorpresas tendremos? Deben estar pendientes de la emisora y también de todo el día, o no se pierdan de la sintonía porque hay muchos premios y muchas sorpresas para todos. Óigame, discos, afiches, calcomanías, va a ser una locura total con el primer aniversario de la emisora 97.5 que es la número uno en Yarumal, Arturo. Sí, en verdad hay que agradecer a todos nuestros oyentes porque gracias a ellos la emisora está al aire, así que, bueno, hay que comenzar este programa de una vez por todas, vámonos con el primer video. Bueno, arranquemos con Franco de Vita de Venezuela, la canción será una bellísima canción en concierto aquí en este especial que te tiene 97.5 y Tele Yarumal. Bueno, pero vamos más bien, hagamos dos en línea, hagamos será y otro tema. A ver, yo te voy a presentar a John C.K. con ese lindo tema, el primer lanzamiento de su producción musical, Otro Día Más Sin Vierte, así es FM. Bueno, ahí va el primero. Estamos siempre prestando un servicio inmediato y todo esto en droguería Yarumal, una institución al servicio de la comunidad del norte antioqueño, situados en la calle 20, número 21, 25. Teléfono 87-17-58, droguería Yarumal. Ahora en Yarumal, floristería y artesanías Carmari. Decore su hogar edición, floristería y artesanías Carmari, en la carrera 21, número 1969, contiguo a finca, teléfonos 87-1055 y 87-1168. Boutique Las Marcas, te viste a tu gusto con prendas exclusivas. Siéntate joven usando ropa de las mejores marcas en la carrera 19, número 22-24. Boutique Las Marcas, te espera con lo mejor de la temporada. Jits Edwin, Río, Farlo, Mondragón, Levis, tenis de las mejores marcas. Además ropas en otros estilos y a precios económicos. Boutique Las Marcas, te desea un feliz año. Almacén y peletería glorial. Estamos de moda. Calzado, bolsos y cacharros en general. Se anchan zapatos. Teléfono 87-1468, calle Caliente, en Yarumal. En Yarumal existe un almacén exclusivo en confecciones de alta calidad. Almacén La Elegancia, somos los de mayor experiencia en mercancías nacionales y extranjeras. Cacharrería, joyería y relojería. La elegancia es la elegancia en Yarumal. Carrera 20, número 21-16. Teléfono 87-1795. Almacén La Elegancia. Nuestro aniversario continúa al mejor estilo de salsa para dos. Tenemos para ustedes a Gilberto Santarosa y es el lindo tema, conciencia. ¿Te gusta 97.5 FM? Claro. ¿Por qué? La programación es muy buena. Algo para cambiarle al emisor, algo que te guste que incluamos en la programación. No, nada, todo está muy bien. Todo está bien. Muy buena. ¿Por qué te gusta? La música es muy buena, muy variada. ¿Te gusta 97.5 FM? Me encanta. ¿Por qué? Por la música. ¿Algo que te gustaría que incluyéramos en la programación diaria? ¿Algo que te gustaría que incluyéramos en la programación diaria? ¿Que incluyeran en la programación? A ver... No... ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Ah, bueno, muchísimas gracias. ¿Te gusta 97.5 FM? Sí, claro. ¿Por qué? Porque pone muy buena música, muy buena calidad el sonido. ¿Te gustaría que incluyéramos algo más en la programación? No, sí está bien. Sí, estamos bien. Bueno, vamos a presentarles una canción buenísima de un argentino llamado Miguel Mateos de su LP. Si tuviéramos alas, aquí está esta canción en directo con 97.5. Puedes escuchar la emisora y ver los videos por Teleyarumar. Si tuviéramos alas, Miguel Mateos. La acogida ha sido muy positiva por todo lo elocuente que estamos trayendo hacia la comunidad yarumaleña. Bueno, una forma muy importante de que la juventud yarumaleña se haya beneficiado de nuestra emisora es que la música, la música llena mucho el sentimiento, hace a la gente que se vuelva más romántica, une a los barrios, une a toda la comunidad y es importante también uno hacer una carrera de carros de rodillos y ver medio pueblo situado al son de esta gran carrera. Eso es importante, llevar diversión y sanamente, que es más importante todavía. Rescatar ante todo que tengan un comportamiento objetivo. Ante qué, ante lo natural. Y que los jóvenes siempre, siempre, siempre estén escuchando algo nuevo. Más que todo en su subconsciente, porque el comportamiento está dentro de ellos, dentro de cada uno de nosotros. Así que la música y el comportamiento del ser humano es lo especial para toda la humanidad. Bueno, la respuesta de nuestros oyentes ha sido muy positiva y esperamos que sigan así. Y para este año les tendremos muy buena música, más diversión y sigan para adelante, que la FM está contigo. Tenemos más videos, aquí está Michael Jackson con una muy buena canción, Billie Jean. ¡Que vivan los estudiantes! Atención estudiantes, llegó la temporada y lo que necesita de regreso al colegio está en Papelería Marcal frente a la Iglesia de las Mercedes. Y si tienes cuenta 1525 del Banco de Bogotá, presenta tu carnet y obtendrás descuentos especiales en tus compras. Visítenos, no dejes para lo último tus compras escolares y aprovecha la temporada escolar marcal que viene con todo. Además, servicio de fotocopia, Telefax 1446, línea ejecutiva de Mesa C. Déjenos la lista de su pedido y con gusto la despachamos a su domicilio. Esta temporada escolar usted anda de lado en lado buscando tenis, zapatos, ciudaderas, medias, camisas, camisetas, útiles escolares, golfos, loncheras y mucho más. Ahora lo encuentran al más en el descuento calle 22 El Alto, Yarumán, teléfono 870243. Además ofrece cobijas, productos para el hogar, juguetería en general, cosméticos, jeans, creenciales para toda vocación y todo lo relacionado para maternidad y bebés. Almacén del descuento, visítenos El Alto, Yarumán. Ahora en Yarumán se han abierto las puertas de un mundo delicioso. NBC Dulcería, los especialistas en confitería, mercancías nacionales, extranjeras, rancho y licores. Ventas al por mayor y al detalle. NBC Dulcería, en la calle 20 San Mateo, número 2056, teléfono 871940. NBC, los especialistas en confitería. Perdón señora, ¿dónde acostuma usted a hacer sus compras? En supermercados de aromar, por supuesto. ¿Y por qué lo prefieren? Porque allí encuentro rancho, licores, abarrotes, legumbres y lo mejor, el autoservicio y los buenos precios. Señora, ¿sabe usted la dirección? Claro, carrera 21, número 2040. Ah, y los teléfonos 871388 y 871183. Señora, no me diga más. Supermercado Yarumán. ¿Ha pensado en cambiar sus muebles? Ahora, para brindarle el mejor servicio, funeraria y evanistería Yarumán. Tiene los mejores estilos en su nuevo local de fabricación, exhibición y venta. Juegos de sala, comedor y alcoba. Vengan, conozcan y denos el placer de atender. Carrera 21, número 1845, teléfono 870661. También pesamos el servicio nocturno en el teléfono 871259. Funeraria y evanistería Yarumán. Este es un saludo para todas las personas que se visten con la ropa de hoy. Hola, gente. Para quienes siempre están a la moda con las mejores marcas. Energy. Lau. Edwin. Entonces, para quienes tienen su propio estilo de vestir, boutique, hola, gente. Una tienda con lo último en ropa esport. Informal y gran variedad en tenis importados. En la carrera 20, número 1828. Hola. Que rico. Bueno, para los que no me conocen, soy José Ignacio Euse. Les voy a contar un poquitico de mi inicio en la emisora. Hace más o menos un año, cuando la emisora llevaba ya dos meses. Oí, pues, los proyectos de la emisora y todo. Y me ha gustado mucho esto. Entonces, una vez estaba yo por acá en el parque. Me encontré con unos amigos. Y me comentaron que estaban haciendo un programa. Bailando con 97.5. Y así me fui encarretando y entré a este programa Bailando con 97.5. Y entre otros de los programas que tiene la emisora es Éxitos y Mezclas. Que Jaime les va a contar más o menos cómo fue el inicio. Bueno, el inicio de Éxitos y Mezclas, José, y todas las personas. Fue hace más o menos un año también, cuando la emisora apenas tenía unos días de nacida. Empezamos a hacer un programa. Pues, a mí me ha gustado mucho la música discotequera y todo. Yo le pedí el espacio a Arturo para hacer un programa de Mezclas, discotequeras. Y eso hace que tiene Éxitos y Mezclas. Entonces, después estuve con José. Que después estuvimos conversando y ya nos entendimos más o menos lo que nos gustaba esta música. La discotequera. Y, más o menos, ¿qué? Una cosa charra. Una cosa charra. Ah, bueno, podemos contar una cosa que me sucedió hace, ¿qué? Hace tres días. Que estábamos en la emisora. Y entonces, presenté una canción, la confundí y se me olvidó. Y entonces le dije a Jaime, ay, Jaime, ayúdame. Pero diga, ¿cómo me ayudas? Ay, Jaime, se olvidó la canción, ayúdame, Jaime. Uno de los estilos de la música de los cuales comenzó nuestra emisora es la de los años sesentas. John Jairo, ¿a usted le gusta esta música? Claro que sí, Fernando. Bueno, esta música ha sido muy aceptada en las oficinas, en la gente chévere, la gente de los años sesentas. ¿Y con qué canción nos vamos, John? Y nos vamos con un mosaico de Palito Ortega. Así son los años sesentas en nuestra emisora. La música ha sido de mucho ambiente los fines de semana. Y uno de los programas con los cuales se inició la rumba fue con Bailando. Cuéntenos brevemente, John Jairo, ¿cómo comenzó el programa? Bueno, los primeros días lo hicimos grabado. Eso fue una risa, nos demoramos casi, quizás seis horas para grabar el primer programa. Y después vino ya la salida al aire. Bueno, qué bien, y cuéntenos quién comenzó con el programa, así rapidito. John Jairo y Jorge Góez y mi persona. Bueno, ¿alguna canción para presentarle en los de 97.5 que ya se amplía hasta las 5 de la tarde con Bailando? ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! La música rock cuando comenzó la emisora, pues no se tenía como muy planeada, no se tenía como ganas de meter esta música ahí. Arturo Arango tenía dos programas de clásicos de rock que tenía música de Leona Ritchie, de los Beatles y otros cantantes pues de los 70s y los 80s. De ahí vinieron programas como Gente FM, Control 97.5, Éxitos y Mezclas, los 20 super éxitos de la semana que pasaban los domingos, que ahora son los Juanca Éxitos, y otros programas como Contacto que vinieron a agradarle a la juventud y pues gustaron bastante. Aquí vamos a presentarles un clásico de Don Hellay y la agrupación de Eagles Hotel California. ¡Gracias! Bueno, a toda la juventud lloromelena quiero decirles que sean positivos. Pues lo importante en la vida es hacer esto y hacer las cosas que hagamos con mucho interés, hacerlas bien, porque la vida siempre nos deparará sorpresas, pero para esas sorpresas hay que estar preparados, así que ser positivos es mi mensaje para todos. ¿Te gusta 97.5 FM? Sí, sí, me gusta. Yo más frecuentemente en la noche. ¿Por qué te gusta? Pues por la música, por su gente, porque tiene una música chévere. ¿Algo que te gustaría que incluyéramos en la programación diaria de la emisora? Pues más que todo deportes, más que todo porque Germán necesita deporte, Germán más que todo tiene pues, no tiene como forma de diversiones, sino las cantinas, todo eso, y me parece que eso no es una forma de diversión buena. Bueno, gracias. Venga, venga. ¿Te gusta 97.5 FM? No la escucho. No la escuchas, ¿por qué? No tengo sintonizado el equipo en mi casa para esas emisoras. Ah, bueno, y... No la he organizado, tengo que poner la antena ahí y no, no la he organizado. Bueno, algo que pronto, si la escucharas, ¿qué te gustaría ver de la emisora? Todo, me gusta toda clase de música. ¿Te gusta 97.5 FM? Bastante. ¿Por qué? Por la música y toda la variedad de programas que tiene. ¿Algo que te gustaría que incluyéramos en la programación diaria? Algo. Una hora de música de relajo, pero en la hora de la noche, digamos de 9 a 10. Continuando con nuestro estilo romántico en la emisora, estaremos presentando un video espectacular. Aquí está, desde España, Django, porque el estilo joven también es romántico. El talento colombiano también es apoyado en nuestra emisora y la rumba con Carlos Vives fue en toda Colombia. Y les cuento que fue número uno en la salsa, que fue Cali. Y aquí está para todos ustedes, Carlos Vives y La Gota Fría. Bueno, una de las cosas que no les habíamos dicho ahora es que le demos un agradecimiento bien especial a la miniteca de Pari y a John Jairo Vázquez por la colaboración que han tenido con el programa Éxitos y Mezclas. Y ahora nos vamos con un video, él es un español Alejandro Sanz, la canción Pisando Fuerte. Mezcla de pasión, ingenuidad, difícil controlar. Electro Ya, ofrece electrodomésticos en general, muebles de oficina, estantería metálica y vitrinas. Ventas a crédito, carrera 20, número 2049, calle Caliente. Teléfono 87 08 99 y 87 12 67. Distribuidor agrícola Beatriz Calle. Concentrados para animales, droga veterinaria y todo, un completo surtido para el campo y la ciudad. Carrera 20, teléfono 87 14 92. Y a unos cuantos pasos almacén el constructor con lo último y lo mejor en cerámica para enchapar baños. Además, pintura y todo, un completo surtido para la construcción. Visítenos, almacén el constructor, carrera 20, teléfono 87 12 93. Cooperativa Lechera de Antioquia, Colanta, 30 años generando empleo y bienestar a la comunidad yarumaleña. Almacén de insumos agrarios, sales mineralizadas, únicos con oligoelementos, vertipasto, vertiquince, vertipapa, abonos preparados y empacados por Colanta, abajo y verde. Carrera 19A, entre calles 25 y 26, la estación. Y lácteo yarumal en la calle San Mateo con deliciosos yogur, quesos y leche pasteurizada. Hay momentos para celebrar con nuestros familiares, amigos y compañeros. Restaurante El Embajador, el más elegante de la ciudad y con mayor variedad de platos. Ofrece el servicio que usted busca para sus reuniones y celebraciones. Calle 19, pasaje comercial, Restaurante El Embajador. Empresas Públicas de Yarumal, únicamente servimos, ahora con oficinas sistematizadas para nuestros servicios más eficientes. Porque somos agua, energía, aseo y trabajamos en bien de la ciudadanía, somos la empresa amiga y estamos únicamente para servirle. Empresas Públicas de Yarumal. Porque la salud es muy importante para el bienestar social, visite Droguería High Bell. Despacho de fórmulas, inyectología, cosméticos y perfumería. Todo en drogas para la familia a precios especiales. En el parque principal, Carrera 20 con Calle 20, teléfono 870130, Droguería High Bell. En el parque comercial, Calle 19, hay un lugar para disfrutar tus mejores momentos. El Salón, te espera con el mejor pollo frito de la ciudad. Además hamburguesas, licores, sándwiches, malteadas, helados y mucho más. El Salón, un lugar para toda la familia. En la calle 19, teléfono 87379, El Salón. Almacen y creaciones, el Palacio de la Novia. Venta, confección, alquiler de vestidos, accesorios para novia. Primera comunión, bautizos, grados y 15 años. El Palacio de la Novia, Calle 20, número 1950, Parque Principal Yarumal. Teléfono 870155. Todas sus recepciones, convenciones, foros, seminarios, grados y 15, serán inolvidables porque Casablanca le hace todo esto muy fácil. Preparamos su bufé, excelente servicio de bar y mucho más. Haga sus reservaciones a los teléfonos 871471 y 87387. Visítenos, Casablanca. Almacen de Limar, el mejor en calzado fino y barato en Yarumal. Garantía de elegancia, suavidad y economía. Calzado de moda, Calle 20, número 1857. Teléfono 870182. Para disfrutar agua, brisa y sol, visite Estadero y Piscina La Playa. Porque no importa el tiempo, siempre te mereces unas vacaciones. Estadero y Piscina La Playa en Mayarino. Rocky, galleta rellena de chocolate y es de la play. ¿Deseas lucir elegante con ropa que vaya contigo y con toda tu familia? Almacen Bisú tiene todo un completo surtido en mercancía para damas, caballeros y niños. Visítenos para que conozca toda nuestra colección de ropa interior y lo mejor en pijamas tentadoras. Almacen Bisú, con una excelente atención en la carrera 19, número 2025. Teléfono 871782. ¿Te gusta 97.5 FM? Claro, lo mantenemos sintonizado en la casa, al igual que todas las otras emisoras de acá del municipio de Yarumal. De paso, darles unas felicitaciones muy sinceras a toda la gente de este FM por el aniversario que cumplen y que sigamos adelante y aquí en las empresas públicas estaremos prestos a colaborar. ¿Por qué te gusta la emisora? Bueno, primero que todo, tiene una muy buena sintonía en la parte técnica y la presentación de los programas son muy variados y la música en realidad sí es muy agradable para descanso. ¿Algo que te gustaría que incluyéramos en la programación diaria de la emisora? De pronto, sería muy bueno una parte noticiosa, no sé si en realidad la tengan, pero sería muy bueno, no muy les tensa, pero digamos que hagan mucho énfasis en la parte de noticias, sobre todo acá en el municipio de Yarumal y en los alrededores, en la parte del norte de Antioquia. ¿Te gusta 97.5 FM? Sí. ¿Te gusta 97.5 FM? Me encanta el 97... ¿qué? Punto 5. Punto 5 FM. Punto 5 FM. ¿Por qué? Porque tiene la mejor música de Yarumal. ¿Algo que te gustaría que incluyéramos en la programación? Más música romántica. ¿Te gusta 97.5 FM? Sí, me gusta. ¿Por qué? La música es muy moderna. ¿Te gustaría que incluyéramos algo más en la programación? De pronto, programas de cultura. ¿Te gusta 97.5 FM? Me encanta. ¿Te gusta 97.5 FM? Sí. ¿Por qué? Porque tiene gran variedad de música y los programas son diferentes. ¿Algún programa que te gustaría que incluyéramos en la programación? No, a mí me parece que así está bien. Gracias. ¿27.5 FM? Sí. ¿Por qué? No. Porque el programa es bueno y transmite buenos... ¿Algún programa que te gustaría que incluyéramos en nuestra programación diaria? De cultura. De cultura. FM. No lo he escuchado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no soy moderno. No es moderno. ¿Algún programa que te gustaría para tu edad moderna o tu edad? Para mi edad me gusta más que todo música vieja. Programas de cultura general. ¿Música vieja? ¿Qué clase de música? A mí me gusta, por ejemplo, música mexicana. Música argentina. Y así sucesivamente. ¿97.5 FM? Bastante. Me fascina el CES Emisora. ¿Por qué? Buena música, buenos disc jockey. ¿Algún programa que te gustaría que incluyéramos en nuestra programación diaria? No, esto está bien. Como yo traigo en la cafetera, no tengo tiempo de escucharlo en forma pro. Cuando llego a mi casa, la pongo. Bacana. Gracias. ¿Te gusta 97.5 FM? Sí, muy buena. ¿Por qué? Tiene buena música, buena programación. ¿Algún programa que te gustaría escuchar de nuestra emisora? No, así en particular no. Me gusta la música que ponen. Pasan buena música. Aunque últimamente están poniendo mucha propaganda. ¿Te gusta la emisora joven de Yeromal 97.5 FM? Sí, me gusta. ¿Por qué? Porque dice muchas cosas. ¿Algún programa que te gustaría escuchar de nuestra emisora? No recuerdo porque es que yo tengo tan poquita memoria. Amigos, soy Juan Carlos Euse, Juanca de Éxitos. Y los invito para que este domingo y todos los domingos a partir de las 12 del día escuchen las 20 mejores de 97.5. Ahora los dejo con el éxito de Midlove, I Do Anything For Love. Haría cualquier cosa por el amor. Almacén y peletería glorial. Estamos de moda. Calzado, bolsos y cacharros en general. Se anchan zapatos. Teléfono 871468, calle Caliente, en Yeromal. Usted de manera imprudente entró a la emisora con un ritmo que no tenía la emisora, que fue la música salsa. ¿Cómo entró usted a la emisora? Bueno, le cuento que fue un día que estaba presentando Carlos Tavo Martínez un gran programa. Y le digo que eso fue un día viernes. Y yo llegué a la emisora y era programando Tavo Martínez. Y me dice, presentame esos ojitos negros del Gran Combo. Y yo apenas todo contento, todo ilusionado. Y le digo a todas las chicas de Yeromal, bueno, esa canción dedicada a ustedes y que trae ese carretazo. Y le digo yo, cuando llega Tavo Martínez y me pone falsaria. ¿Qué? Me puso falsaria. Exactamente. Y lo conmovió. Me conmovió, no. Me regañaron las mujeres, hombre. Nos encontramos con don Heriberto, el director del periodo de Cosentellas. Y nuestra emisora está cumpliendo un año. De antemano, felicitaciones. Y te gusta nuestra emisora, don Heriberto. Claro que sí. Es un servicio extraordinario. Ustedes le están prestando al pueblo y a la comunidad. Sobre todo tiene mucha sintonía en la gente joven y en el sector urbano. Un programa que te gustaría escuchar de nuestra emisora. La música colombiana es un programa bueno. La música regional es interesante hacerla, destacar esos valores de la música, de lo autóctono nuestro. ¿Te gusta 97.5 FM? Me encanta. ¿Por qué? Porque es muy chévere y tiene unos animadores especiales. ¿Algún programa que te gustaría que incluyéramos en la programación? No sé, algo bien original, bien rico de Yarumán. ¿Te gusta 97.5 FM? Sí, me fascina. ¿Por qué? Porque me gusta la música y la programación que tiene. ¿Algún programa diferente que te gustaría escuchar en nuestra emisora? No, todo está bien. Me fascina. ¿Por qué? Porque tiene música muy variada. ¿Algún programa especial que desearías escuchar en nuestra emisora? No, todo me gusta escucharlos. Bien, gracias. Con mucho gusto. ¿Te gusta 97.5 FM? Sí. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Ahora en Yarumán se han abierto las puertas de un mundo delicioso. NBC Dulcería. Los especialistas en confitería. Mercancías nacionales, extranjeras, rancho y licores. Ventas al por mayor y al detalle. NBC Dulcería. En la calle 20 San Mateo, número 2056. Teléfono 871940. NBC. Los especialistas en confitería. Perdón señora, ¿dónde acostuma usted a hacer sus compras? En supermercado de Aromal, por supuesto. ¿Y por qué lo prefieren? Porque allí encuentro rancho, licores, abarrotes, legumbres y lo mejor, el autoservicio y los buenos precios. Señora, ¿sabe usted la dirección? Claro, carrera 21, número 2040. Ah, y los teléfonos 871388 y 871183. Señora, no me diga más. Supermercado Yarumal. Distribuidor Agrícola Beatriz Calle. Concentrados para animales, droga veterinaria y todo, un completo surtido para el campo y la ciudad. Carrera 20, teléfono 871492. Y a unos cuantos pasos almacén el constructor, con lo último y lo mejor en cerámica para enchapar baños. Además, pintura y todo, un completo surtido para la construcción. Visítenos. Almacén el constructor, carrera 20, teléfono 871293. Cooperativa Lechera de Antioquia, Colanta, 30 años generando empleo y bienestar a la comunidad yarumaleña. Almacén de insumos agrarios, sales mineralizadas, únicos con oligoelementos, vertipasto, vertiquince, vertipapa, abonos preparados y empacados por Colanta a bajos precios. Carrera 19A, entre calles 25 y 26, la estación. Y lácteo yarumal en la calle San Mateo, con deliciosos yogur, quesos y leche pasteurizada. Empresas Públicas de Yarumal. Únicamente servimos, ahora con oficinas sistematizadas para nuestros servicios más eficientes. Porque somos agua, energía, aseo y trabajamos en bien de la ciudadanía, somos la empresa amiga y estamos únicamente para servirle. Empresas Públicas de Yarumal. Hay momentos para celebrar con nuestros familiares, amigos y compañeros. Restaurante El Embajador, el más elegante de la ciudad y con mayor variedad de platos. Ofrece el servicio que usted busca para sus reuniones y celebraciones. Calle 19, Pasaje Comercial, Restaurante El Embajador. Llegamos así al final de este gran especial, en simultánea de 97.5 FM y Tele Yarumal. Tenemos un mensaje de 97.5 y este gran especial de todos nosotros. Recuerda que la música es una sana diversión, sigue escuchando 97.5. Bueno y también esperamos más oyentes en este 1994. No importa tu edad, siéntete joven porque la FM siempre te acompaña. Que vivan en paz y mucho amor. Sigue escuchando 97.5 porque tú no estás solo, FM está contigo. Bueno, chao.